Hola, de vuelta amigos. La Cancillería de Ecuador anunció el sábado una nueva disposición para trámites consulares de ecuatorianos en México. En un comunicado difundido en la red social X antes Twitter, la Cancillería detalló que, a partir del 16 de mayo, los servicios de sus consulados en Ciudad de México y Monterrey se efectuarán a través de sus consulados en Ciudad de Guatemala y en las ciudades de Houston y Phoenix, en Estados Unidos. La disposición surge después de que México rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción el pasado 5 de abril de la policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien México le había concedido asilo político. William Murillo, presidente de la Organización de Asesoría Legal 1800 Migrante, calificó la situación como preocupante por la cantidad de migrantes ecuatorianos que están o cruzan por el país en su camino a Estados Unidos. Nosotros dijimos que las primeras víctimas de estas acciones van a ser los migrantes. Después salieron a decirnos que todo estaba en orden, que los consulados seguían y nos quedamos tranquilos. Hoy esas preocupaciones se han hecho realidad. Los ecuatorianos están totalmente indefensos en México, señaló en un video. Para los casi 4.000 ecuatorianos que residen en México, hay dudas sin resolver y preocupación de cómo cumplir los trámites consulares. ¿Y qué pasa? Pues en estos dos países te piden visa, le piden visa a los ecuatorianos. Entonces, si eres un residente en México que no tienes nacionalidad mexicana y no puedes entrar, por ejemplo, a Guatemala, que con nacionalidad mexicana podrías entrar tranquilamente y hacer tu trámite, pues está supeditado a que necesitas sacar un visado. Si un compatriota vive en Ciudad de México y tiene visa para ingresar a Guatemala, el costo del viaje en avión a ese país es de 125 dólares. A eso le deberá agregar los gastos de alimentación y hospedaje. En cambio, si viaja desde Monterrey a Houston, el valor del vuelo incrementa entre 215 y hasta 411 dólares. Mena considera que los más vulnerables a estos cambios son los migrantes en situación irregular y que registran un incremento sin precedentes. En 2022 fueron 22.098, mientras en 2023 70.790. Y solo entre enero y marzo de 2024 ya suman 36.956 ecuatorianos detenidos en ese país en situación de movilidad. En un comunicado, la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, ECUARMEX, afirma que ante la gran cantidad de dudas de la comunidad, hemos solicitado formalmente una reunión de trabajo virtual con la ministra de Relaciones Exteriores a fin de que podamos conocer de primera mano las implicaciones que esto tendrá para quienes residimos en este país. Se espera que las autoridades socialicen y expliquen cómo se ejecutarán los cambios que iniciarán este jueves. La suspensión de los servicios consulares se da luego de que ambos países rompieron relaciones tras la irrupción de policías ecuatorianos en la Embajada de México en Quito la noche del pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Cabe recordar que los diplomáticos mexicanos y trabajadores del Servicio Exterior abandonaron la capital ecuatoriana el domingo 7 de abril. Por estos hechos, el gobierno mexicano denunció al ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia y señaló que el país sudamericano violó el derecho internacional tras la irrupción violenta en su sede diplomática. México pidió que se declare que Ecuador violó sus obligaciones internacionales y que se suspenda la membresía ecuatoriana en la ONU hasta que las autoridades de ese país emitan un pedido público de disculpas. Bueno amigos, hasta aquí el video. Gracias y nos vemos en una próxima edición.